En el marco de la investigación realizada por el Ministerio Público y la Fiscalía, a la edil de Recoleta, Daniel Jadue, y la acusación por parte del Contralor, Jorge Bermúdez, por faltas a la probidad en torno al traspaso de dineros irregulares a la Asociación Chilena de Farmacias Populares, HIFARP, nos encontramos con el ex concejal de Recoleta, Mauricio Smok, para profundizar sobre estos temas. Hay harto que conversar, ex concejal Mauricio, a raíz precisamente de todas las aristas que se están investigando en torno al alcalde de Recoleta. De hecho, sobre todo en el tema de las farmacias populares, como está muy buenas tardes, usted fue el primero en reportar a Contraloría. Así es. En su minuto, ¿con qué antecedentes contaba? Y si mal no recuerdo, nos estamos remontando al año 2020, ¿no? Estábamos justo más o menos en pandemia. Sí. Era una época complicada, el país estaba todo revolucionado por el miedo al contagio, y todo este tema surgió con el invento de las famosas vacunas. La vacuna que iban a traer para combatir el COVID de Rusia, luego la vacuna que se intentó que la fabricara la Universidad de Concepción, a la cual en el Consejo Municipal, tanto la concejal Alejandra Muñoz como yo nos opusimos a los pagos, porque según el alcalde, estaba todo autorizado por el Instituto de Salud Pública, y resulta que la verdad era que no tenía ninguna autorización. Entonces, era votar la plata. Y lógicamente, Recoleta no es una municipalidad con grandes recursos, y los pocos recursos que tienen, desde mi punto de vista, había que cuidarlos. ¿Y tiene nuevos antecedentes, pese a que hoy esté fuera del municipio? Sí, lógico. ¿Qué otros antecedentes se suman a todos aquellos que nos contaban? ¿Con respecto a Chifar? ¿Por ejemplo? Bueno, el tema de los 200 millones de pesos que el municipio le entregó a Chifar para compra de elementos y que nunca los pagó. O sea, salieron la plata de la municipalidad, llegó a la Asociación Chilena de Farmacias Populares, y ahí se quedaron. ¿Cómo llega usted a esos antecedentes? Porque esos antecedentes fueron aprobados en el Consejo, con el voto en contra mío y de Alejandra Muñoz. ¿Qué es lo más grave a su juicio, Mauricio Spock, ex concejal de Recoleta, de lo detectado por Contraloría y que entrega en este informe que se ha dado a conocer? Bueno, yo creo que es un poco tardío en la entrega del informe, si esto lleva tres, cuatro años investigándose. ¿Sus críticas apuntan a Contraloría? Pero lógico. Yo personalmente hice la denuncia. Yo personalmente conversé con el Contralor. ¿Y por qué sus críticas apuntan a Contraloría? ¿Qué nos está tratando de decir? Yo digo que hay personas que ayudan al alcalde Jadwe, claramente. ¿Funcionarios de Contraloría o el propio Contralor? No, no, no. No podría decir el Contralor, pero él tiene su esquema montado dentro de la Contraloría. ¿En qué hechos en particular se nota una ayuda como sostiene usted? Mira, la Corporación de Deportes de Recoleta se desaparecieron 4.000 millones de pesos. Se hicieron las denuncias a la Contraloría, la Contraloría nunca investigó. La Corporación de Cultura se hicieron las denuncias, nunca investigó. Ahí tienes dos ejemplos. El mismo tema de la vacuna. Se denunció. Ahí murió. Y en el tema de los cargos presentados, por ejemplo, durante las últimas horas por Contraloría y la declaración del propio Contralor el día de ayer, ¿qué le parece esa declaración? Te vuelvo a reiterar, me parecen tardías. Este tema se debería haber resuelto mucho antes. Mucho antes, si esto llega 3, 4 años. ¿Cuál cree usted es el futuro o los escenarios que se abren para el actual alcalde de la Comuna de Recoleta? Porque si bien la Contraloría formula cargos, no puede sancionar. Sin embargo, sabemos también que el Consejo Municipal de Recoleta está compuesto mayoritariamente por personas de izquierda. Así es. ¿Hay alguna posibilidad bajo el juicio suyo como exconsejal de que eventualmente el alcalde de Recoleta en algún momento deje el cargo si esta investigación sigue avanzando o se siguen reuniendo más antecedentes? ¿El Consejo lo permitiría, por ejemplo? No, el Consejo no lo va a permitir. Aquí es la única posibilidad. Porque están todos involucrados. Por eso le pregunto. No, no. ¿Cuál es la única posibilidad de que eso llegase a concretarse? La única manera que esto llegara a concretarse es en la medida que el Ministerio Público analice las situaciones y tome las medidas del caso. Desde mi punto de vista, esa es la única solución. Porque los concejales están todos comprometidos con el actuar del alcalde de Jal. Todos. ¿Y ve posible que llegue al Ministerio Público? Bueno, estamos en el Ministerio Público ya. Sí, claro. Pero particularmente por el tema de las farmacias. Sí, lógico. Según la prensa, va a ser formalizado en los próximos días. Lo desmiente el abogado Sepúlveda. ¿Pero quién es el abogado Sepúlveda? Cuénteme quién es el abogado Sepúlveda. El abogado Sepúlveda, en lo personal me deja mucho que desear. Te pongo un ejemplo. El abogado Sepúlveda es el abogado de ITELECOM. En el juicio ITELECOM con la Municipalidad de Recoleta, el señor cumple la doble labor. Abogado de Daniel Jadwe y abogado del señor Lefort. Entonces, el señor Sepúlveda está imputado en la causa. Entonces, no me cae en la cabeza que un abogado que está imputado esté defendiendo a una persona que está acusado de cohecho. ¿Tiene antecedentes como acreditar a aquellos? ¿De qué? ¿De que efectivamente está cumpliendo ambas funciones? Pero si salió en todos lados. Está en la prensa, en todos lados. Él es el abogado de Lefort. ¿Cuáles son, a su juicio, Mauricio, los antecedentes claves en todo esto? Que finalmente pudiesen hacer, por ejemplo, llegar el caso Farmacia al Ministerio Público. Y que se concrete esta formalización, de la cual se ha hablado bastante durante los últimos días, que salió publicada en el diario La Tercera, pero que desde el lado de la defensa niegan. ¿Cuál cree usted? Esa es la estrategia. Obviamente. Esa es la estrategia. Pero ¿cuál cree usted es el antecedente clave? Que pudiese determinar que finalmente una formalización sí se concrete. Mira, el desmentir es una estrategia del abogado. Yo pongo dos juicios en forma paralela. El juicio del Liceo Valentín de Tellier y el juicio de Achifar. Ayer o antes de ayer el alcalde Jaude decía en los medios televisivos de que él no conoce a los personajes de la empresa Quality, que no tiene idea de quiénes son, que no los conoce, que nunca se ha reunido con él. Y esas mismas respuestas yo las llevo a un juicio anterior que se tuvo con el señor propietario de la empresa Rosachi. Cuando se destapó el tema del acto de pago de 70 millones de pesos para que entregara una licitación en forma directa, un contrato en forma directa de la mantención del Liceo Valentín de Tellier por un monto de mil millones de pesos aportado por el gobierno central, respondió exactamente lo mismo. Al señor, no lo conozco, no lo he visto nunca, nunca ha estado en mi oficina. Va el señor a dar su testimonio a la bride y dice yo me reuní con el señor Jaude en tal parte, estaba este, este, este y este. Yo conversé con él, él me ofreció esto, me ofreció pega en otros lados, que efectivamente se cumplieron donde le ofreció pega en otros lados. Y así sucesivamente. Él desconoce todo, parece que le viene amnesia de repente. Él desconoce todo. Y mientras usted estuvo en el municipio como concejal, ¿se enteró o a lo menos vio o tuvo antecedentes de ciertas maneras de operar que por ejemplo terminaran provocando bonificaciones, que es precisamente lo que hoy día se investiga? Sí. ¿En qué cosas particularmente? Porque hoy día se habla de estos insumos médicos que habrían llegado a la sede del Partido Comunista en la comuna de Recoleta. Sí. ¿Vio modos operandi similares? Sí, el caso de Telecom. El caso de Liceo Valentín de Tellier. Y así sucesivamente. ¿Usted aspira a llegar a la Municipalidad de Recoleta? Yo espero. ¿A postular a la alcaldía en las próximas elecciones? No sé si en las próximas, pero yo espero. ¿Y por qué espero? Porque yo soy un recoletano de verdad. Yo soy nacido, criado y vivo en Recoleta. Recoleta para mí es todo. Y de una gran comuna, hoy día es una mugre de comuna. Llena de inmundicia, llena de delincuentes, llena de droga, llena de rucos. Si es cosa de que ustedes se paseen por las calles principales de Recoleta y se van a dar cuenta en el estado en que se encuentra Recoleta hoy día. Quisiera para terminar, Mauricio, profundizar en lo que usted señalaba hace algunos minutos atrás respecto a la Contraloría. Usted daba a entender una cierta protección de determinados funcionarios. ¿Tiene información de qué funcionarios estamos hablando o de qué cargos cumplen o qué rol ejercen en la Contraloría? No, no, no. ¿O es una deducción suya? Porque no es una acusación sencilla. No, pero es que asumo la responsabilidad de lo que digo. Porque yo te pongo otro ejemplo. Yo personalmente tengo un juicio con el señor Caduay hace ocho años. Ocho años. Y está comprobado de que él cometió un error gravísimo de perjudicar a personas de la comuna de Recoleta haciendo uso de su cargo. Como es la no entrega de la recepción final del edificio, el famoso edificio de la calle Bellavista. De Bellavista, sí. Entonces, como te digo, ahí está claro de que él es así, él actúa así. Y es un edificio que nunca, nunca, y que la gente que está escuchando y viendo, nunca lo va a poder demoler. Por una razón muy simple. De que el edificio fue construido con un permiso de construcción que a la fecha está vigente. O sea. Él está presionando a la empresa inmobiliaria porque él pidió cosas a cambio para entregarle la recepción final. ¿Sabe qué cosas a cambio? Exactamente. ¿Qué cosas? Dos pisos. ¿De propiedad? Sí. ¿Y es así? Así es. Bueno, yo le quiero agradecer, Mauricio Spock, ex concejal de la comuna de Recoleta en el periodo municipal anterior, por todo el análisis que hace usted, por supuesto, desde su vereda, bajo los antecedentes que usted ha presentado. Lo decíamos al comienzo de la entrevista, usted fue el primero en reportar a Contraloría cuando aún era concejal de ciertos antecedentes involucrados, por ejemplo, en el caso de las farmacias populares. Y así también en otras causas, lo habíamos hablado fuera de micrófono también, y bueno, también durante esta entrevista. Vamos a quedar atentos a lo que dice la investigación. Así se concreta una formalización desde la defensa. Obviamente la niegan y dicen que esto no se va a producir, pero bueno, hay que dar al beneficio la duda y, por supuesto, vamos a estar atentos a aquello. Yo lo que les quiero decir es que hoy día la municipalidad de Recoleta es una caja de sorpresa. Esto va a ir destapándose día tras día. Y lo demuestra la persona que está tratando de postular al cargo de alcalde por el Partido Comunista, Partido del señor Jadwee, que es familiar de Daniel Jadwee. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que pretenden? Es buscar una persona de entera confianza de Jadwee para poder tapar todas las irregularidades que hay en la municipalidad. Estas seis o siete que hemos conversado, hemos intercambiado ideas, son muchas más. Que se van a ir destapando con el tiempo. Bueno, vamos a quedar atentos a los antecedentes y a las investigaciones. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una buena tarde. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y estoy disponible para aclarar y aportar toda la información que ustedes necesiten. Muchas gracias, Mauricio. Todo lo que yo he planteado aquí está todo respaldado con información. Aquí no hay disparo a la bandada. Aquí están las cosas claras, están las carpetas investigativas, está todo el estudio que se han hecho en cada uno de los juicios. Está todo clarísimo. Yo tengo la película clara. Por eso que yo lo planteo de esta manera, porque no tengo miedo de decir lo que existe, porque es la verdad. Te lo agradezco.